¿Qué es la primera vez en la historia de la categoría que una Internacional absoluta va a militar en ella? Estábamos muy contentos con la llegada de la jugadora Cata Bulleres, internacional absoluta chilena, que es la primera vez en la historia de la categoría que una Internacional absoluta va a militar en ella. Y bueno, estamos muy contentos tanto a nivel deportivo como a nivel personal, que creemos que puede ser una aportación muy importante al equipo. Y le damos la bienvenida y esperemos que esté muy a gusto y que pueda seguir su progresión que lleva Meteórica. Ayer en la noche me incorporé al equipo, vine a ver el entrenamiento y mi primera impresión fue que es un equipo muy unido, un equipo aguerrido y estoy 100% segura que las metas que se quieren cumplir van a ser cumplidas como se espera. Así que estoy muy contenta la verdad de estar aquí, de incorporarme. Y ahora vamos a entrenar con todo, mi primer entrenamiento y ya mañana el debut contra Araski. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!